Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Matías Binotto, porque como sabemos Matías Binotto no va a viajar ni a los grandes premios ni de México ni de Brasil porque lo más importante para él es la temporada 2022, o sea la próxima en la escudería a domiciliar de Maranelo y bueno, como sabemos el jefe de equipo de escudería Ferrari va a centrar sus esfuerzos precisamente en el cuartel central de la escudería del Cavalino que está como yo ya dije la ciudad italiana Maranelo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Matías Binotto no va a acudir a los grandes premios ni de México ni de Brasil para dedicarse 100% justo en el monoplaza de la próxima temporada 2022 de Fórmula 1 precisamente la planta de producción que está junto con su cuartel central en Maranelo desde Italia dicen que el proyecto ferrarista va por un muy buen camino bueno, en Ferrari son conscientes de la importancia que supone comenzar con buen pie el cambio normativo de los vehículos que se van a aplicar para la siguiente temporada y que marcará para los años siguientes y que marcará los años siguientes de la Fórmula 1 y es por ello que Binotto prefirió quedarse en el cuartel central de Ferrari Maranelo y gestionar de cerca el desarrollo del futuro vehículo de Fórmula 1 de Ferrari bueno, según dicen las últimas informaciones aportadas por el medio Gazeta el plan de Ferrari para 2022 ya está en una fase avanzada algunas piezas se encuentran en producción y las grandes decisiones fueron puestas en práctica bueno, de la misma manera se sospecha que tanto el morro como el suelo del monoplaza y sus pontones van a ser distintos a lo que se pudo observar en la presentación del nuevo diseño que propuso la mismísima FIA para la temporada 2022 en caso de haber aprovechado alguna laguna del reglamento Ferrari podría haberse baneada por la organización bueno, por último todo apunta que la escudería roja reducirá su desventaja con Mercedes y con Honda en relación al rendimiento de su motor de combustión interna y además Ferrari demostró en la temporada de hoy en día que puede mejorar su unidad de potencia de ser ciertas estas expectativas tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc podrían tener un coche competitivo de cara a la nueva era de la Fórmula 1 que va a comenzar en el año 2022 aunque aún tiene un reto por delante la actual temporada 2021 que es derrotar a McLaren en la lucha por la tercera plaza del campeonato de la tabla general de constructores la ventaja ahora es de 3 puntos y medio favorable al equipo domicilado en walking esta vez Pinotto verá los toros desde la barrera y con esto me despido, adiós, comifuera, chao